Música 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 Vamos de regreso Pasamos arriba a tirarnos una revolcada Uy que raro yo esto Una revolcada en las piedras En las piedras Cualquiera que lo revolquemos Tampoco Cuidado diga Como diría Lidia Ya bromeamos Música Música Que salten a bichos ya detrás Que le gusta el reloj Que le gusta Y la Lidia con los dientes apretados dicen que iba Si Y no la Mónica ve cuando Cuando íbamos para allá Y iban a pasar por tanto la basura y al basurero Cayó de trompa Cayó? Si cuando quité el reno O sea que así como ahorita Ah Con los frenos así es que van Ah que cuando llegamos al despillo Ustedes frenó Entonces Le gusta el reloj Este reloj Ahorita la reloj Si le gusta relaj Si le gusta relaj Ahorita le toco para arriba no toco depende de donde agarre uno los bordos en el medio, por ejemplo este bordo aquí está feo, mire por un gran barranco que hay aquí es de ver donde pasan las llantas para que no topen ese bordote atire la llave tranquilo, ahí en esta orilla dele que yo creo que no este otro bordote y este bordote está parando por el medio también y este otro bordote oíganlo oíganle a Lidia oíganle a Lidia oíganle a Lidia las pichinas que eran muertas y le iban agarrando las patas pero que derruyan vaya los metía a todos oíganle, sigan dando gusto el pichas de atrás que rico muchachas, pasemos aquí en el norte de aquella pasemos aquí viene su primo o hay pollo? ahí está mi primo? tal Ulises aquí está la familia Hernández familia de Pollo por lo que le dicen Pío Pío no tiene nada que ver con eso ay porque le dicen Pío Pío no hay que mirar voy a explicar explíquenos mi mamá se congregaba aquí en Sosonate en la iglesia y luego como yo tenía 8 años cuando ella salía yo siempre le decía mamá ¿qué dijo? me traía Pollo Campero siempre me traía ella y un amigo me oyó eso decir y por eso y por eso entonces así me puso el amigo como son los pollos por eso que le pusieron así entonces por eso me dicen Pollo desde 8 años crees que un año tiene ese apodo cabal entonces que dicen muchachos nos pasamos refrescando o no? ahí va la nana llave con todo yo ahí me voy a dar una refrescada porque ya no es un calor toda seria nada por aquí esto fuimos a refrescar muchachos ustedes van a quedar aquí no? voy a ir un rato a tomar aire ¿quién se va a refrescar muchachos? no está rica el agua yo vamos a la rampa ¡hoy! ¡hoy! ¿quién se va a bañar? ¡hoy! ¿quién se va a bañar? ¡hoy! 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 Hoy! ¡hoy! ¡hoy! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fuimos Canelo. Fuimos Canelo. Está rico el agua muchachos. Está rico. No. 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 Agárrense muchachos. Agárrense. Agárrense. Vaya. Vaya. Ya. Tampamos. Agárrense bien. Aquí empezamos llevando todo muchachos. Sin miedo. Agárrense. 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 No. Eresper8. Muchachos. Benito. FlendaStra. ¡Suscríbete!